A-oh, 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 a-oh Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar Esta noche, todo lo que quiero es bailar Solo espero, que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando, cantando, enloquece me Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego la locura de tu amor Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero, si no tienes miedo Tú verás que la noche arderá Bailando, cantando, enloquece me Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego la locura de tu amor